¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastian Mora y bienvenidos a un nuevo video de Lanux MG30. Antes de empezar este video no olviden suscribirse a este canal y obviamente no olviden seguirme en Instagram porque he hecho bastante contenido que a ustedes les puede servir. El video de hoy es bastante sencillo y es básicamente como guardar de nombres en Lanux. Es algo muy sencillo y apenas ustedes ya tengan todo como lo quieran, obviamente oprimen safe, pero no solamente safe, van a poner su nombre, entonces si se dan cuenta aquí en rojo están estos botones, este botón 1 voy a poner mi nombre, voy a poner si lo quiero en minúsculas, sepas, y ustedes dirán bueno y aquí ¿qué? Entonces con este botón van a la derecha, entonces oprimo a la derecha y se llegan las otras cuatro, entonces voy a poner aquí la S, luego aquí la T, luego aquí la I, luego aquí la A, y aquí ¿qué? Otra vez para la derecha y voy a poner aquí la N, en el 1 la N. Y ahí está mi nombre y ¿qué hacemos con las demás? Pues bueno, nos devolvemos todo para que no haya absolutamente nada, o sea simplemente lo oprimen y listo, queda Sebastián, le ponen safe nuevamente y así quedó su preset guardado con su nombre. Nos vemos en un próximo video, yo les bendiga y recuerden que en todo esto hay mucho que aprender. Bye.